Hola, buenas tardes, venimos con un nuevo capítulo de Dungeons 3. Continuamos la campaña con El Príncipe Infernal. El Príncipe Infernal. Talia había llegado a Isla Termita. Había llegado el momento de empezar los preparativos para el ataque contra Dolaran y Jaina Supercreíra. Ok. Villalago cayó como un castillo de arena bajo los pies de un niño de 4 años. Y después fue saqueada como mandan las tradiciones. Aunque fue de lo más satisfactorio, era solo un pez en el inmenso mar del bien. El mar hidrofóbico tenía pensado desde el principio capturar la gran flota de la ciudad. Embarcaciones que a diferencia de las suyas, no se hundirían. Llevaron a las criaturas de Talia a bordo y las velas se hizaron a toda... No se le da bien a los goblins navegar. Llevaron a Isla Termita mientras las ruinas de la ciudad desaparecían lentamente tras ellos en el horizonte. Aunque nadie presenció la impresionante visión. Pues todos... Oye, he dicho todos... Se centraban en su nuevo objetivo. La isla mencionada anteriormente era la sede del gobierno de la maga, Jaina Supercreíra. Jaina era guapa, bondadosa y por consiguiente totalmente despreciable. Y si eso no fuera suficiente razón para ocuparse de ella... Además, era camarada de Thanos. Es una magia cargar. Jaina gobernaba desde Dolaran. Hogar de la magia arcana y de las altas finanzas. ¡Qué repelús! Nada, no han cogido nada del Warcraft. Para llegar a la costa, el ejército se dirigió hacia allí lentamente. Aunque conseguir aliados aún más poderosos antes de enfrentarse a Jaina sería una buena idea. Vale, nice. Eso no lo sabía. Si bofeteas a un héroe en la mazmorra se convertirá en el blanco preferido de tus criaturas. Talia y lo que quedaba del ejército del mal despiadado habían llegado a Isla Ternita. Nice. Allí la ególatra maga Jaina Supercreíra gobernaba su fortaleza financiera mágica de Dolaran. Me encargaré de esta bruja en un abrir y cerrar de ojos. Reuniremos un ejército y destruiremos todo nuestro paso como ya hemos hecho antes. Siempre ha funcionado. Entonces, una pregunta. ¿Qué leches es esa sala tan rara? ¿Para qué sirve? De hecho, era una excelente pregunta. Naturalmente era una... Espera. Un momento. Ah, sí. Era un agujero infernal. Los agujeros infernales son portales directos al infierno. ¿Y para qué necesitamos eso? ¿Os estaréis preguntando? Otra pregunta de lo más razonable. Ah, aquí está. Pues porque queremos invocar a un señor del foso, obviamente. Eso suena la ruta. En demonícones, planeaba llevar al señor del foso a Dolaran para contar con un as en la manga en su combate contra Jaina Supercreíra. Un plan de lo más ingenioso, he de decir. Muy bien. Lo del señor del foso suena bien. Ya lo veo. El tipo ese con músculos de acero y... Vale. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero necesitamos unos cuantos ingredientes. Luego, por simplificar las cosas, los echamos al agujero infernal. Necesitamos polvo cadavérico. Pero tiene que ser de isla termita. Así que no podemos raspar un poco de nuestros zombies y ya está. Habrá que montar algunos cementerios en la zona. Y... ¿Pezuñas? Parece fácil. Ah, tienen que ser de centauro. Afortunadamente, esos primitivos seres deberían tener un campamento por aquí cerca. ¿Qué coincidencia? También necesitamos un poco de baba de gusano. Con el asquito que tiene que dar. Y patas de araña. Probablemente encontremos criaturas de ese tipo en el propio subsuelo. Y mucho antes de lo que querría el mal tenso. Vale, nice. Vale, ahí habrá arañas probablemente. Solo hay una entrada. Bueno, entonces no debería ser demasiado difícil. Vamos a ver qué tenemos construido. Pavos. Tenemos un orco y un goblin, por lo que veo. Y una banshee. Quiero decir que tenemos también un cementerio. Aquí está. Muy bien, ya veo. Vale. Tenemos espacio para dos criaturas más. Vamos a explorar el exterior. Hay aquí una zona bonita. Pues, bastante, bastante cerca. Vamos a ver. Tal y hay tres orcos debería de ser suficiente. Y ya vamos también a la banshee. Vamos a ver. Uh, interesante. Vamos a ver. Un segundo. Un segundo. Y seguimos por aquí. Lo lamento por la espera. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vale, nice. Perfecto. Ya están aquí los soldados. Orcos uno. Dos. Tup. Quiero la cabeza de Thanos. Qué susto. Ah, ralentización de ataque. ¡El bien caerá! Eso se percunde. ¿Qué hay criaturas maliciosas marchando por Isla Termita? ¡Hombres y mujeres también! ¡Detenedlos! ¡Por la alianza! Bueno, no por la alianza. Bueno, no por la alianza, sino por la alianza de todos los pueblos del bien y... Bueno, ya sabéis a qué me refiero. En fin, ¡detenedlos por la diosa! ¡Ups! Al parecer, los héroes no eran tan estúpidos como parecían y se habían dado cuenta del repiqueteo que venía del subsuelo. Por si fuera poco, la propia Jaina supercreída estaba allí. ¡Excelente! Si puedo derrotarla aquí, me ahorraría mucho tiempo y trabajo. ¡Eh, tranquilita! No tenemos presupuesto como para fundirnos a un personaje de la historia en un solo mapa. Además, era necesario detener a los héroes que se acercaban, obligarlos a disfrutar de una estancia en el hotel de la mazmorra de Carcer, y luego sacrificarlos en el agujero infernal. ¡Nice! Vale... ¡Hay enemigos en la mazmorra! ¡Ya están viniendo mis tropas! Bueno, sí, matarlo. Paso de Goblins. ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay que defender el salón del trono! Muy importante las navas. Bueno, pues nada. Nada. ¡Ahí! 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 Vale, nice Entonces ya tenemos tres chismas de oro Algo de soldados y nada Bien El siguiente punto sería hacer un puesto Ah, mira, yo tengo el puesto de guardia Pero no tengo la cervecería Vamos a investigarla y en cuanto pueda eso Cárcel Eso estaría bien también Aunque no entiendo muy bien cómo funciona Así que debería hacerla Mira oro Y un espacio para trampas Que probablemente vaya a ser este No tengo para hacer la cueva del sutilizador Pues esto de aquí, ¿no? Sutilizador Y esto 5 por 3, sí Sí, ya sabrá Y después de esto También voy a necesitar Casi que Estupiamente Vamos a hacer así Coger unos cuantos niños más Igual que la Academia de Héroes de la Isla de los Novatos Isla Termita era un lugar frecuentado por aspirantes a aventurero Cuando se propagaron los rumores sobre una nueva mazmorra Llegaron muchos héroes de todos los rincones de la isla No serían recibidos por una mazmorra Con combates cuidadosamente equilibrados para novatos Sino con las complejas cuevas Llenas de trampas del mal cruel Bueno, estoy en ello, ¿eh? O sea, darme time Bueno, solo hay una puerta O sea, que no debería de ser tan difícil el asunto tampoco Vale, bien por ellos Han entrado enemigos en la mazmorra A ver, Taliyah ¿Quieres empanarte de lo que está pasando en tu propia mazmorra, tío? Vamos ahora ahí a luchar Trampas simples Trampas simples Unos utilizadores de este Día de la paga Esto es lo del utilizador, ¿verdad? Sí Que no eres tú No eres tú, eres tú Vale, y esto va a salir dentro de poco las arañas Esto también deberíamos ampliarlo Para sucesos futuros ¿Oyes ese sonido chirriante? Es un gusano gigante abriéndose paso a bocados por el subsuelo Joder Lo es nice Vamos a ver, ¿dónde están mis tropas? Aquí hay unos cuantos zombies que me van a servir de carnada de puta madre Después de los zombies Debería de usar Vamos a ver Aquí tengo un orco Aquí tengo otros dos orcos Aquí tengo a Taliyah Dame órdenes ¿Y dónde está mi healer, tío? Ahí está mi healer Y no veo una mierda Porque no paran de hablar Están cayendo mis orcos De nivel 4 Lo cual es una gran putada Vale, baba de gusano El mal asqueroso cogió un poco de... Baba de gusano con la mano del terror Y la lanzó al agujero infernal ¡Qué guarrada! ¿Qué narices harán con eso? ¿Polvos de talco? ¡Oh! ¡Qué idea tan diabólica! Se arrojó más baba de gusano al agujero infernal Al fin, la tarea se había llevado a cabo Vale Se había reunido la baba de gusano necesaria Y una vez vi un documental sobre liposucciones Pero esto ha sido... ¡No olvidémoslo! Otro desafío superado por el mal nauseabundo Vale, pero... Los héroes van de camino a una de tus islas de maldad He perdido a todos mis orcos Lo cual es una gran putada Han entrado enemigos en la mazmorra Haría falta algún tipo de preparación Antes de sacrificar a los héroes en el agujero infernal Los héroes no derrotados no cooperan demasiado Pero los héroes muertos no les servirían al mal aburrido La solución resultaba evidente Hacía falta una cárcel El pal que siempre quiso ser carcelero Empezó a investigar de inmediato Cómo construir una Soy más poderosa si cabe Salón de lectura Me queda una para la cual se necesite No has perdido una isla de maldad Oh, vaya Vamos a ver, cárceles Aquí podría hacer una Solamente Why not Vamos a ver Vale 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 Hay enemigos en la mazmorra Ya lo veo ya La primera cárcel había sido construida Ahora se podría encarcelar a los héroes tras derrotarlos Esto no solo era importante Para que el malvado pudiera sacrificar a los héroes Pues que el agujero infernal Anhelaba con tanta desesperación Sino que estos también generaban cierta maldad Al final de su estancia Que se cuezan y pudran en la cárcel Esos malditos lacayos del bien Algo que nuestra temperamental protagonista Obviamente deseaba Aunque lo mejor de todo No creo de nuevo a la vez Que murieran en la cárcel Se convertirían en esqueletos El mal necrótico Obviamente quiso probarlo de inmediato Vamos Vino de cárcel ¿Listo el libro? Reducción de sueldo Vamos a construir La cueva del sutilizador El sutilizador Vamos a construir un azotador Vamos a poner azotadores Como si no hubiera un mañana Los puedo matar si quiero Curioso Supongo que los escaleros Serán más fuertes que los zombies A ver, más rápido es fijo También deberíamos hacer espacio Para demonios Ya que aprendimos De la anterior ocasión Que los demonios Son útiles Ya que dan daño Y el daño es útil Este espacio Que también será para magia Enemigos Nice Han entrado enemigos En la mazmorra Vamos a buscar A más gente Hay enemigos En la mazmorra Están aguantando bien Están aguantando bien Listo Listo A la tren A todos Vamos a ver Lo primero de todos Los nimios Eso como siempre Ready Zanda demoniaca Un héroe murió En la cárcel Del mal Ignombrable De hecho No era algo tan malo Un esqueleto Se alzó De los restos mortales El mal Que escuchaba Con atención Recibió información De que los demonios Del agujero infernal Podrían estar interesados En canjear A unas cuantas Sacerdotisas De la luz Por una de sus Diablesas Este parecía Un intercambio De lo más interesante Si Sobre todo Justo para mi Talía Y mi healer Vale Investigación Más criaturas Más criaturas Tapatá Vale De momento Lo vamos a dejar así Y lo que vamos a hacer Es Sacerdotisa El agujero infernal Recompensó El sacrificio De un héroe Con vida Con un respetable Educto Nice Entonces Lo que vamos a hacer Es contratar Uno de estos Y uno de estos Tú vas para allá Hoy es el día Hoy es el día De la paga Y lo que vamos a hacer Es Zona De demonios Que no voy a necesitar Una tan grande Yo creo que con algo así Me llevará Aquí lo que puedo hacer Es De la zona de estudio Ah, no lo tengo Falta maldad Vaya, por Dios Vamos a recuperar Nuestra isla de maldad Son cuatro gatos Mata primero La prendí Guardián ahora Y ahora la guardaboz Me han matado Un orco Que manía Con matarme Orcos Que tiene una peña Vale, nice Han entrado enemigos En la mazmorra Un orco Vamos a ver Zombies Han entrado enemigos En la mazmorra Y dos orcos Esqueletos Ahí a luchar Vale, a luchar Hombre Vale, a luchar Vale, a luchar Vale, a luchar Vale, a luchar Y vosotros os vais para allá Y si vemos Y si vemos que pasa Cuando lanzamos a unos cuantos elfos Con espadas al agujero infernal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es una especie De una receta secreta? ¿Una receta? Ni idea Pero parece divertido Malditos elfos de piel clara Pero al final Somos parientes Esos hippies Abraza árboles No tienen nada en común Con los elfos oscuros Vamos a ver Arcanium Hasta ahí Y aparte de eso También vamos a construir Ah, no No teníamos por la biblioteca Pero ahora sí Construir una biblioteca Construcción también Vamos a construir Mierdas de estas Vale, perfecto Y demonios Hay que invocar un par Tenemos para citar uno Ahora que lo pienso Vale, tengo un espacio Para un demonio Pero La cuestión es que quería Voy a invocar un naga Y dos demonios Esto los vamos a enviar Para arriba Vale, nice Ya está eso Vale Entonces Lo siguiente En construir Sería otra trampa De estas Oh ¿Vaya? Vaya O sea Podría ser aquí ¿No? Campas de estas Ahí a fuego Sí, total El camino que vais a seguir Va a ser así Vale, habría que hacer más de esas Ahora fue Hora fuego ahí Hoy es el día de la paga Se rumoreaba que los demonios del agujer infernal Quizá querrían recibir el sacrificio de unos cuantos nimios O quizá simplemente sería divertido El mal experimentador lo probó de inmediato A ver Un lanzamiento formidable Ese nimio ha caído sin rozar siquiera el agujero infernal Por supuesto ¿Con qué pensáis que os habláis? Morito del bueno Listo Investigación Necesito más maldad Bueno, tío Mira ¿Qué cojones? Sabía que me necesitarías Acaba con esas cosas La generación de vida Somás Vete a por esa regeneración de vida Que nos va a ser útil ¿Pero qué es por ahí? Ir todos Ah, bueno Si por aquí también puedo ir Vale Piel de hierro Nice Aumenta lo que haces de tus labellillos en dos Uh Hora de sacar la basura Destruidlos a todos Ya tengo piel de hierro Todo lo bueno debe morir Y luego tendré que hacer cervecerías La verdad Yo soy el mal Soy la reina del mal Vale Vale Nice Todo perfecto Voy a necesitar también Una cervecería Y ampliar mi granja de pollos Sobre todo lo de ampliar mi granja de pollos Es una salvajada Los ejércitos del mal despiadado Destruyeron el campamento hobbit Con alegre eficiencia Estos hobbits Ya no podrán correr por ahí Tirando anillos a la lava Vale Perfecto Entonces, ahora que tengo más maldad Vamos a investigar cosas como esta Ya no tengo maldad Bonita serpiente gigante, la verdad Vale, perfecto Granja de pavos generosa Vale, perfecto Voy a ampliar esto por si acaso O más vale prevenir que curar Investigación Pero a lo mejor ahora esto me queda Así que nada Vale, vamos al siguiente punto Ahí hay centauros Aunque me quedo voy a Voy a seguir mejorando esto Para hacer soldados En base Uy, mira que bonito esto Y si no se flota Vale Vamos a hacer orcos en base también Porque... Porque sí, básicamente vamos a necesitarlos ¿A quién quieres muerto? ¿Qué puedo hacer por ti? Ups El primer centauro había perdido una de sus pezuñas ¿Cuál es este? Pero era justo lo que el mal sin arrepentimiento alguno necesitaba para el agujero infernal Hora de sacar la basura Destruyenlos a todos ¿Qué pasa? Vale Perfecto Día de la paga Hablando de cosas que necesito Cerveza Vamos a hacer aquí Cerveza Por un puto tubo Venga De chicha De chicha todos Coño Ay, yo estoy espátalos ya aquí Construir Están atacando nuestro salón del trono Pero ¿Qué un cojones atreve? De chicha Viene sin más, chaval No me saciaros Están atrevemos Arreglao Va, son todos héroes Mira, no hay ninguno que sea Que sea decentillo Eh, portal infernal Tacatá Vale, perfecto Oh, mira Si en este tiempo he estado mejorando cosillas Es que quería lo de los sesos Vale, los pies de hierro ya están Esto ya está Los llamados El aspiratorio automático también Están breves 350 Vale Vamos a seguir avanzando La horda Quiero decir El mal todavía deambula por Isla Termita Nadie se ha dado cuenta Adelante pueblos de la alianza Expulsada esta chusma Si no los turistas se marcharán Y ya podemos irnos olvidando del negocio Estaré a vuestro lado Bueno Más tarde Ahora tengo algo importante Que hacer en dólar Todo lo mejor para la alianza Ahí es Esa maldita maga cobarde Está huyendo Claro Como yo no he dicho nada Cuando Jaina salió corriendo de allí Sus héroes subordinados de la aldea cercana Hicieron lo que mejor sabían hacer Se dirigieron hacia sus adversarios Usando la fuerza bruta Y la violencia sin elegancia ninguna El mal protector de mazmorras Se preparó Como consejo general El narrador le recordó al mal perplejo Que para poder hacerse con el valioso Polvo cadavérico Quizás sería necesario Darles una buena sacudida A las tumbas del cementerio Sí, se acabe de sacar polvo cadavérico Pero ¿Cómo lo saco? No lo entiendo, bro ¿Por qué tengo que acercar a la talilla? Pues no lo entiendo Soy la reina del mar Construir Un lanzallamas automático 5.000 Han entrado enemigos en la mazmorra Vale, nice Algún healer Oh, mira Venga Venga Lo he regalado Tengo bastante maldad Así que vamos a comprar otro Y vamos a comprar un naga para base Perfecto Hay enemigos en la mazmorra Otro lemming Se precipitó por el acantilado Oh, quería decir Héroe y agujero infernal Mierda Han entrado enemigos en la mazmorra Joder Sí que han venido, eh Sí Han venido bastantes Por lo que veo Zombies, coño ¿Qué estáis haciendo? Wow, que me revientan, eh Hostia No, no, no Hay que volver Hay que volver, eh Sobreviviremos a A orcos Pero Se están rachando, eh Hay que defender el salón del trono Ya, ya lo sé Ya, ya lo sé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hombre, ¿qué? Entre mis tropas de élite Ya no es tan bonito Todo, ¿no? Cabrones Mis consejeros místicos secretos A los que solo yo puedo ver Le dicen que a los demonios Les encantaría ver Como caen unos cuantos Habilidosos arqueros élficos Por el agujero infernal Al parecer Necesitan a alguien Para cazar unos mosquitos gigantes Consejeros que solo tú Puedes ver Madre mía Por si teníamos poco Con tu personalidad doble La verdad Que no puedo llevarte A la contraria Yo también preferiría Que Maripilli Se fuera a dar por saco A otro sitio Me van a venir viendo Cerco los esqueletos El mal preparado Para realizar un sacrificio Lanzó a otro héroe Al agujero infernal Me da que Lo de las diables Eso será mentira Sabía Que me necesitarías Vale Si que las tengo aquí Pero joder Con esos cabrones Tío O sea Como se han fajado ¿No? Esto golpea Toda esta zona Entonces Desde aquí Deberías Lo que voy a hacer Es una zona De De Vigilancia Después de esto Trampas de pinchos Aquí 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 Y aquí Construir Sala de guardia ¿De cuánto es esto? Dos por dos Vale Dos por dos Esto es cuánto Llegará Hay enemigos en la mazmorra Pum Vamos a ver Hay enemigos en la mazmorra Orco 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 Vale Perfecto Nada Aquí Mi orco No Mierda Bah Mierda Joder, tío Al final voy a tener que enviar a todas mis tropas Otra vez Vaya, vaya A menudo cuerpazo de demonio Los demonios que el agujero infernal había enviado al mal todavía no embalsamado Eran algunos de sus sucubos Como agradecimiento por los sacrificios Vale Vale, eso no es un muerto, no importa mucho Estos están tiernos que arrasan Son mi fuerza de élite Que va a salir de ahí Queda esto Producción de soledad y esto La fusión de vida aumenta un poco la vida de la criatura A ver A ver 52 y 10 Vida 52 y 10 Y 1200 52 y 10 Y 1200 Y esto 50 Si es más fuerte Un gol con el 1, tío No me jodas Y eso con la vida aumentada Vamos para aquí Buah, si tengo 2000, tío Vale Vamos a tener que hacer otra de esas Podemos hacer Mismamente Uff Mal despacio, vamos, eh Vamos a ver Por ejemplo Aquí Aquí tenemos espacio Vamos a hacer así en la sala de 3 y 3, 6 6 6 por 6 Trabajar, coño Hay enemigos en la mazmorra Venga Joder Le engañaron a los compones, tío Se ha desenterrado un nido de arañas ¿Dónde está lo de aquí? Vale Vale Nice Venga Ah, vale Que los tiros de esta O que tienen habilidades para hacer que los enemigos luchen contra los El mal aracnofílico había arrancado su primera pata de araña Justo lo que necesitaba para el agujero infernal Se deshizo despreocupado del resto de la araña Y de sus 7 piernas restantes Muy bien Perfecto Suc, y tú eres un demonio No tienes necesidades para ir Ejército, no Construcción Tambor de guerra Ahí Ahí, poño Parqueos esqueletos Pero esta vez me queda nada para resucitar Porcos Este nada es pil de hierro Han entrado enemigos en la mazmorra Vale Vale, le cayó todo el charme Vale Día de la paga El bien caerá Pobre El mal que le va a caer Agua ¿Sí? El mal triunfala El mal es un parámetro El campamento de los héroes había sido destruido Buen trabajo Repitámoslo ¿Cuántas pobres almas habrán perecido por mis fallos y falta de voluntad? ¡Qué desgracia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saquear! ¡Quemar! ¡Matar! Estos ya están Estos ya están Estos son no Vamos a aumentar el alcance Que eso también viene de puta madre Vale, eso cunde Cofre del tesoro explosivo Esto cunde bastante también, la verdad Aunque bueno, no pasa el nivel Esto... En la mazmorra Mierda Mierda Han entrado enemigos en la mazmorra ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 Ya ves ¡Vamos! 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 Ha, la mejorada... ¡Se cura con cada ataque! ¡Le avecinaje! Laum gluc... ¡Te toca! Día de la paga Era oro, por ahí Uh, oro El primer polvo cadavérico se sacrificó en el agujero infernal Un excelente comienzo para el mal sacrificador Sola arañas, ¿verdad? Vamos a ver, tú, tú Tú, tú Venga Venga Cárgate al healer Han entrado enemigos en la mazmorra Mierda, se me ha olvidado activar esto Vale, bueno Tengo uno que me lleve por delante Vale, son tres arañas de mierda Hostia, como enchufa la cabrona, eh Me llevo a esta Y antes de que me maten al orco Hostia Pues nada, ya me han matado un orco No Ahí hay una naga, por lo menos es de alto nivel Vale 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 Que haces ¿Qué haces? Que haces, cabrona Te puedes curar Por favor Vale Vale, ya me mataron a la puta criatura Lo que me hace falta A ver Demonios Naga y orco Orco, naga, demonio A la puta mi orco No, si al final pierdo a todas mis tropas Visto lo visto, ya perdí a mi orco de élite Ah, no, está ahí Bueno, pero perdí a otro orco de élite Ya he perdido a 5 criaturas Vamos a ver Orco Orco, naga Solo tengo Dos nagas, ¿no? Naga Orco Qué gracia me hace esto ¿Quieres dejar de hacer eso Y ir al combate, coño? Y el resto de mis putos orcos ¿Podéis ir al combate, por favor? Gracias Gracias Bueno, por lo menos Los sucubos son demonios A lo que lo pienso Hostia, las arañas son duras, ¿eh? Destruiré esta tierra Vale, nice Otro lemming se precipitó por el acantilado O quería decir héroe y agujero infernal Listo Todas las patas de araña Estaban ya en el agujero infernal El mal que odiaba a las arañas Había completado el encargo Sin despeinarse Bueno, quedaron muy tocadas Después del último juego de combates Hay que admitirlo Tendré que volver aquí Y acabar con ellas de una vez Aquí hay trampas De pincho No, de estes Tío, ¿reli? Hay enemigos en la mazmorra Pa Día de la paga Han entrado enemigos en la mazmorra Tío, me lo estás puto diciendo En serio que no cae Bueno, oye Por lo menos en este tiempo Falta oro, tío Por primera vez Yo creo que mi vida Menosín de oro Hostia, no caes Cabrón, tío Las arañas se están comiendo tus pavos Tío, ¿really? Es que me cago en hasta su puta madre, tío Que no me dejan ni vivir Vamos a avanzar un poco más ¿Otro cementerio? Excelente Aquí podremos conseguir el resto del polvo cadavérico Vamos, gente A profanar tumbas Qué vergüenza Profanando tumbas Me das asco Sí, sí, vale Vete a compartir tus preocupaciones morales con alguien a quien le importen Los ridículos guardias del cementerio habían sido jubilados Un golpe de suerte para el enterrador que apenas tuvo que alejarse de casa Venga, freiza a ese cabrón a flechazos, tío Que necesito el oro Necesito ser oro y muy urgentemente Prospección No caes la puta araña, tío ¿Really? Vale Polvo cadavérico Se sacrificó a un porfín Se había sacrificado todo el polvo cadavérico necesario en el agujero infernal El mal orgulloso de haberlo conseguido Se dio a sí mismo una palmadita en el hombro Justo antes de acordarse de los pinchos de sus guanteletes ¡Au! Vale, nice Bueno, vamos consiguiendo de nuevo oro Tengo para investigaciones además Vale, hemos aumentado la fuerza y tal ¿Sí? Los orcos primero Por cierto, esto tiene que estar petando El agujero infernal recompensó el sacrificio de un héroe con vida Con un respetable eructo Han entrado enemigos en la mazmorra ¿Pero qué? Toma por culo todos Ya, hostia ¡Han entrado enemigos en la mazmorra! ¡Han entrado en la mazmorra! ¡Han entrado en la mazmorra! Mal momento para quedarme sin… ¿Vale? Relajaos Venga ahí Investigación de los Goblins estos Vamos a morir, cabrones Venga, matadas ahí Pero un focus en esta cabrona Vamos a seguir avanzando Construir trampas Bregado esto de trampas Que va Yo creo que si ya está bien Supo bastante ya Vale, nice Creo que voy a ampliar este Bueno, es mierda y más hostias Por cierto Clériga Va, hay una herpa El héroe Al fin El mal sacrificado había lanzado el número de héroes necesario al agujero infernal Y este a cambio le devolvió un eructo de satisfacción El mal visionario había descubierto un modesto campamento de centauros Como cualquier ser bueno y amante de la naturaleza El mal terrible quiso convertir la zona en una reserva natural Arreglado Por supuesto, eso significaba que todo lo que se interpusiera en su camino debía desaparecer Oh, pobres centauros Por desgracia debían morir por el bien del mal mayor Vale Se había conseguido otro montón de pezuñas de centauros Muy bien Y creo que esto ya Me ha ignorado los derechos de los animales Ya estaba planeando un largo safari Última pezunera En fin, el último unicornio El último centauro Perdió su pezuña Que el mal ansioso sacrificó rápidamente en el agujero infernal Mientras lo hacía Se dio cuenta de que cada centauro tenía en realidad cuatro Ya, las aranías tienen ocho, eh Y se lo cogía una de cada uno En fin, la inteligencia nunca fue un factor crítico a la hora de contratar a archivillanos malignos En cualquier caso, el objetivo había sido alcanzado Por fin, el último ingrediente había sido arrojado al agujero infernal El mal victorioso se felicitó a sí mismo por ello El agujero infernal empezó a burbujear y a hacer sonidos de pedos Algo giraba sin control en el centro mientras crecía despacio El sonido que produjo podría haberse confundido con una letanía demoníaca Pero al escuchar con atención se podía reconocer un alegre ¡Yupi! Se trataba del señor del foso que emergió del remolino riendo a carcajadas Risa Ah, ¿la hago yo? Vale Creo que esa no es la risa más adecuada para el señor del foso Príncipe de la oscuridad, obedece mis órdenes Y las del mal absoluto, claro Oh, poderoso señor del foso, tu crueldad no tiene igual Se llama Crowley ¿Cómo dices? Lo dice aquí en el guión El señor del foso se llama Crowley Tampoco es que sea importante, ya que no habla Pero quería mencionarlo Muy bien, Crowley Tú, Crowley Nos ayudarás a derrotar a Jaina, supercreída Transformaremos este mundo a imagen del infierno ¡Ja, ja, 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 ja! Hija, intenta derrotar a la verdad Yo todavía no te he dado por perdida ¡Combátela! Usa tu fuerza de voluntad Bueno, de vez en cuando Pero mi John maligno no quiere hablar de ello Se niega a oír mis argumentos Y no le importa lo que digas ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? El señor del foso, Crowley Escuchó la lucha interna de Talia Y refunfuñó ante las palabras de Thanos Los no residentes del infierno son un incordio Thanos desapareció tras escuchar a la Talia maligna Despotricar e insultar durante un rato Luego ella se giró hacia Crowley Venga, señor del foso Quiero decir, Crowley Vamos a por esa maldita maga Jaina es supercreída Tienes los días contados Así que ahora tengo dos héroes Bueno, lo que importa ¡Victoria! Continuaremos en el siguiente capítulo Hasta entonces Cuidados mucho Y sobre todo Sed buenos Adiós Gracias.